La tecnología avanza día con día en todo el mundo, y una de las principales cosas que tienen cambios e innovaciones son los teléfonos celulares, pero hay tanta demanda en el mercado que crea competencia en algunos diseños como es el caso de Apple y Android. Y por eso, como ejemplo principal, hoy macho alfa te presenta iPhone 8 contra Samsung S8. ¿Cuál prefieres? Desde junio del año 2007, cuando Apple presentó el primer iPhone, o junio pero dos años después cuando se lanza el primer Samsung, y que hasta la fecha han pasado por una serie de cambios comenzando con el diseño espectacular que posee el totalmente nuevo Samsung S8, sin bordes y sin botones, ni siquiera el botón Home que tenía el anterior. Pero comparado con el iPhone 8, que igual el diseño inclusive le da una apariencia que fuera totalmente de cristal todo el celular, sin embargo, aunque todavía no está a la venta, creemos que será mucho más delicado que el cuidado de los anteriores. En el caso del Samsung, en definitiva, también es de muchos cuidados, ya que un golpe directo a la pantalla se dañaría sin duda alguna. Como dato curioso, ambas tendrán las mismas dimensiones de la pantalla, y además de eso, la pantalla del iPhone está siendo diseñada también por Samsung. Algo también que es importante remarcar, es el diseño de aluminio para el interior del S8, así como el poder sumergirse en el agua bajo un metro de distancia por 30 minutos, y como muy resistente al polvo a diferencia del iPhone que no lo es. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿El botón de desbloqueo con huella en la parte frontal o en la parte trasera? Pues es así, el diseño del Samsung con su botón de huella en la parte trasera junto a la cámara, que le da un estilo elegante, aunque quizá un poco incómodo para muchos, a diferencia del iPhone 8, que el botón vendrá en la misma zona pero ahora ya no se verá, será transparente en su novedosa pantalla curva, algo quizá raro, pero en definitiva con mucho estilo. Procesador, RAM y memoria de los equipos Hablando un poco del procesador, RAM y memoria de los equipos, es un poco difícil comparar el procesador del Samsung y Apple, ya que el S8 llega con Exynos 8995 Octa-Core, mientras que el iPhone 8 lo haría con el procesador Apple A11 de 4 núcleos. El S8 tiene 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna ampliables hasta 256 GB con tarjeta micro SD. Precisamente esta capacidad es la que tendría el iPhone 8 con 3 GB de RAM, ambos con las mejores capacidades y desempeño que en este tema sin duda son los mejores equipos hasta el día de hoy. Y no podíamos dejar atrás el tipo de cámara que nos ofrecen estos equipos, ya que los surcoreanos apostaron a ganar con su S8 con una cámara de 12 megapíxeles y cámara frontal de 8, además con una excelente estabilización óptica de imágenes y autoenfoque láser con sensor dual pixel a diferencia del iPhone 8, que tendrá cámara dual y quizá cabe resaltar, que podrá tomar fotografías en 3D e incluirá la tecnología Kinect para hacer selfies en 3D. La batería del S8 tendrá carga rápida y cargador inalámbrico al igual que el iPhone 8, la entrada del S8 estrena puerto USB y el iPhone mantendrá su misma entrada. ¿Y por qué no pensar en la seguridad del equipo de algunos usuarios no autorizados? Samsung construyó en el S8 Samsung Knock, una plataforma de seguridad militar. Cuenta con una amplia selección de tecnologías biométricas, reconocimiento facial, escáner dactilar y escáner de iris, a diferencia del iPhone 8 que tendrá algunos menos aditamentos de seguridad pero podrá interactuar más con la pantalla sin necesidad de tocarla. Y si te olvidabas de Siri, ella sigue con vida en el iPhone 8. Para muchos será algo aburrido y común, pero es de los sistemas virtuales más avanzados. Y en el caso del S8 tendrá a Bixby, su totalmente asistente basada en el IA. Oye Siri, crea una nueva lista. ¿Qué nombre quieres para esta lista? Objetivos de vida 2. Ok. De lo que estamos totalmente convencidos es que en ambos diseños son sumamente tecnológicos, innovadores y con mucho estilo. Ambos son para diferentes gustos, aunque a mi parecer tienen muchas cosas en común. O a ti, ¿cuál te gustó más? Déjanos tus comentarios, recuerda regalarme muchos likes, suscribirte. Pero antes de irnos le enviamos saludos a... Yo soy Frank el Macho Alfa, hasta la próxima.